Este gordo anda repartiendo millones de nuevos pesos. ¡Pégale al gordo y llévatelo! ¡Le di un descontrol en el super! ¡Pégale al gordo y llévatelo! ¡Ráscale a tu billete y si aparecen tres cifras iguales, esa cantidad la ganas al instante! ¡Yo le pegué al vuelo! ¡Los hicimos hijos de volada! ¡Pégale al gordo y llévatelo! ¡Le pegué a tu gordo! ¡Pégale al gordo y llévatelo! ¡Pégale al gordo y llévatelo!